Durante este año 2016, la Caja Costalicense de Seguro Social espera aplicar las dosis necesarias sobre toda la población más vulnerable. Sigifredo León, encargado de enfermería del área de salud en el Cantón Generaleño, dijo que el año anterior fue exitosa, por lo que esperan que ese también lo sea. La campaña de vacunación contra la influencia iniciará en abril, por lo que le piden a la población que acuda en las fechas que posteriormente se informará. Se esperan aplicar 6.200 dosis a los niños menores de 3 años y entre 20 y 25.000 dosis a los adultos. De 6 meses a menos de 3 años vamos a vacunar a todos los niños. Luego de 3 años y hasta los 59 años, a las personas que tengan factores de riesgo, ¿como cuáles? Bueno, que tengan alguna cardiopatía, que sean asmáticos, que sean diabéticos, hipertensos, que tengan obesidad mórbida, que tengan algún grado de nutrición o de nutrición severa, mujeres embarazadas principalmente. En la institución afirman que la población más vulnerable tiene que acudir tanto al vacunatorio como a los cebais cuando ya se aplique. Bueno, se nos ha dicho que en abril de fijo nos va a llegar el producto y que una vez que llegue, pues iniciamos la jornada. Bueno, se me escapaba decirles que de 60 para arriba vamos a vacunar a todos los adultos mayores, de 60 años para arriba, porque este es uno de los grupos más susceptibles a padecer la enfermedad y a morir por causa de las complicaciones. ¿Por qué es importante esta vacuna? Bueno, esta vacuna en realidad es una vacuna que protege contra la influenza estacional y esta vacuna viene compuesta por dos cepas de influenza tipo A y una cepa de influenza tipo B, de tal manera que protege contra algunos tipos de influenza que son los que causan mayores problemas en las personas que tienen factores de riesgo, problemas como neumonía y hasta la muerte, como ustedes vieron en meses anteriores. En la institución esperan aplicar la totalidad de las dosis.